¡Gracias a todos los niños, a todos los padres de familia para hacer la fortuna de Dios! ¡Gracias a todos los padres que nos padece para darles mejores condiciones! ¡Díganle a sus papás que este gobierno municipal está salvagando! ¡Tú, un familia y todas las familias de ustedes que defiendan respaldados por este gobierno de los padres! ¡Gracias a todos! 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 Y de verdad, finalmente, que todos los maestros y los otros tienen que participar de este calendario. Y todo lo que vamos a hablar, estamos para los niños. Muchísimas gracias. Gracias a los grandes comunicaciones que nos han recibido. Gracias. Vamos a ver el video. Gracias. 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 Niños. 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 ¡Suscríbete! 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 A ver allá en la foto, vemos allá en las cámaras con una sonrisa con su mejor sonrisa sí, ya, ya está Bueno, gracias, gracias a cada uno de los lectores Gracias Una porra, una, dos, tres ¡A la bim, bim, ba! ¡El presi, el presi! ¡La, la, la!